La integración en los puntos de ventas de una solución en red ofrece ventajas muy beneficiosas, ya que se puede controlar con efectividad el fraude y otras amenazas similares en estas áreas, y a su vez, permite gestionar las colas y recopilar datos de análisis. La gama de productos de Axis ofrece una retransmisión de vídeos de gran calidad para capturar el más mínimo detalle en estas áreas tan vulnerables. La prioridad de las soluciones para comercios minoristas de Axis es aportar seguridad a su comercio, y además, introducir mejoras a través de múltiples opciones con las que conseguirá optimizar sus técnicas de marketing y sus operaciones diarias.